Hola, vamos a jugar aunque no lo parezca que lo fuera a hacer eventualmente, porque el juego costaba 60 pavos y me parece una barbaridad. Sonic Superstars, oh dios mío, pero probando el multijugador, que es supuestamente el reclamo que tiene el juego este, y sin embargo, Sonic y multijugador en la misma pantalla, me parece un concepto que no sé si va a funcionar. El juego en sí mismo, la verdad es que todavía no tengo opinión, no he visto muchísimo de la historia, es un juego clásico realmente, debe tener mucha historia, pero a mí lo que me interesa es saber cómo va a ser el multijugador, y tengo la pequeña impresión de que no sé si va a funcionar muy bien. Vamos a comprobarlo hoy porque vamos a hacer otro sábado, domingo en realidad esta vez, otra noche de parsec, vamos, hemos juntado a la gente para jugar al multijugador, lo tenemos para tres personas, y ahora sí, me voy a unir al discord, aquí estoy, ahora sí, vale, tengo por aquí en la llamada a Johan y a Trekker, saludar, si eso, o callar para siempre. Hola si eso. Vale, y nada más, ya digo, pequeño reserva un poco con el juego de si el multijugador va a funcionar espectacularmente bien, dime que funciona el mando, gracias a Dios. A quién queréis elegir, a mí me da igual, yo me da por todo. A mí también me da igual, porque voy a paquetear con el que sea. A ver, ya digo, el juego lo único que he visto un poquito por ahí es que cuando se alejan la gente una de otra, pues te aparece un botón para que te transportes al que está siguiendo la cámara, lo que pasa es que me da un poco la impresión de que al que sigue la cámara es un pelín arbitral, todos quieren ser Knuckles, obviamente es lo que tiene, nada, coger primero vosotros y ya elegiré yo al final. Podemos cogernos a, todos menos a Sonic, en el juego de Sonic. Lo veo, eh, lo veo. Pero pues elige tu primero, por ejemplo, y luego... No, elegid vosotros. Amy... Ah, venga, es la novedad. Y tiene un martillo, me gusta el martillo. Pues entonces voy a llevar la contraria, voy a no coger a Tails, es que Tails está demasiado cheto en este juego, me parece, bueno, casi todo el juego, en todos los juegos de Sonic está demasiado cheto, ¿no? No, no es demasiado poder en plataformas. Aquí a lo mejor el más cheto va a ser Amy, porque tiene doble salto, le han puesto. Y para llegar a los jefes va a estar chetillo. Pero bueno, que le den a Tails en particular. Haber tenido mejor argumento en los juegos modernos. Que te la liaron pardísima, macho. ¿Está Eggman pagando a Juan? La parte que mola es que... Yo creo que un poco que este juego quiere ser un pelín el Sonic Triple Travel, pero en versión moderna. Porque Fang desde entonces desapareció. Bueno, miento. El Sonic Fighters fue después que el Triple Travel, creo. Y ahí también salió. Teniendo en cuenta que el juego usa 4 y que esto va a ir, como va a ir, va a ser el 4 Triple Travel, ¿no? Ah, bueno. Por eso estamos jugando con Parse, que espero que no se note mucho el delay y de todas formas... Si la liamos parra, podemos echarle la culpa al... No, no. Yo es lo que voy a hacer. Yo en cuanto vaya como el culo, que no vas a empezar, diré Parse, claramente, el delay de 3 meses. Ante la duda. Siempre. ¿Veis? Ya me está yendo mal. Pues nada. Tirar... Ah. Es que... Tira una inercia súper rara. Ahí abajo. Es literalmente... Uh, vale. Hostia, es que no he visto. Que me ha saltado para allá tomado por saco. Es literalmente yo la primera vez que estoy jugando este juego también, entonces... Tiene una inercia... Curiosa. Va a haber que acostumbrarse. Hola. A ver, no es... Me da cosa tirar para adelante, porque es que sé que voy a dejar a la gente atrás. Es un pequeñito problema. ¡Ah! Qué bien pensado que aparezca el muelle para cortar a los que vienen por detrás. ¡Uh! Anillo. Hostia. Uy, va. Vale. ¿Tengo que hacerlo yo? Estos son las fases especiales, sí. Es que, fíjate abajo. Se va... Lo curioso de esta fase multijugador, ahora lo verás, en cuanto luego vas a dar al botón. Que se cambia de jugador cada X tiempo. Para conseguir las esmeraldas Knuckles, va bien. Menos mal. Eso va a ser lo más complicado del juego, yo creo. Así te lo digo. Eso de que cambia de jugador a mitad. El equipo ha conseguido una esmeralda. Es una chava, es una esmeralda, no lo producen. Menos mal que ha coincidido que has explicado lo de cómo funcionaba y estaba atento. Si no, ya te digo yo que me hubiera comido, pero vamos. Si te fijas abajo pone 2 o 3, 2, 1, cuando va a cambiar. O sea, creo que tenemos 2 o 3 acciones cada uno. Eso va a ser un caos. La verdad que sí. Llama a un clon que ataca a los enemigos. Con R, define R, S. Ah, o sea, simplemente girando la ruleta. Tenemos la ruleta de poderes. Con el stick derecho puedes elegir el poder, vale. Pensaba que había que tocarle algún botón. Y después... Se puede desactivar si le doy a los dos gatillos. No a los gatillos, a los botones. Y si le doy a la X del mando de Xbox. Vale, me han dado un logro fantástico hecho. Un logro además de plata. Maravilloso. Me lo he ganado. Pero sí. Esto también es otra mecánica nueva. De nuevo. No sé por qué me da la ligera impresión de que este juego estaba más pensado para jugarlo uno solo. Y el multijugador lo metieron después. Tirar para adelante. No esperéis a nadie. Que le den más caótico. Es que si no, va a ser un Sonic a cámara lente. Ah, bien. Estaba yo yendo por el camino malo, aparentemente. Pues nada. Le daremos para adelante. No sé ni dónde estoy. No lo sé. Esto con gente a lo mejor... ¿Qué es esto? Con gente que sabe jugar... A lo mejor speedruns de estos multijugadores seguramente haya algún caos o haya alguna mecánica turbia que se pueda hacer. Ahora, para empezar y decir qué demonios está pasando va a ser interesante de verdad. Pues voy por abajo. Y la cámara... ¡Eh, eh, eh! ¿Hay un Vaznik dorado? Sí. ¿Qué es eso? Pues no sé, pero... Vale. Ah, ¿cómo va? Vale, va en orden, va en orden. Vale, va en orden. Sí, sí. Mira abajo, abajo te lo chivan. Sí, sí, sí. Vamos a matar al Vaznik dorado un momentito. Sí, sí, sí. A ver. Me parece que había oído algo que te dan algo por matarlo. Creo que es... ¿Una fruta que sirve para...? No lo sé. Pero vamos. Vamos, estoy hablando de medio oídas. ¿Por atrás? Sí, por atrás podemos ir. Jope. Es que para llenar ahí abajo, espérate que va a costar. No, yo por aquí no puedo ir. ¿Por qué me pilla siempre igual? Ya está. Vale, gracias. Ah, no, da monedas. No, da monedas. Vale, bueno. La moneda supongo que luego ya dirán pa' qué para desbloquear cosas o algo así. La moneda es para un modo, creo que multijugador, pero en plan modo batalla. Pero he dicho, en lugar de elegir tu propio... Sí, sino que para de mi morro. En lugar de utilizar los personajes normales, utilizas como una especie de robot... Ups, me estoy liando, pardo. Por aquí. Te lo iba a decir. ¿Crees como una especie de robot que lucha por ti, pero lo manejas tú? O algo así para el modo batalla, multijugador. Y creo que las medidas sirven para comprar componentes o historias. Corre. Hasta luego. Mirar. Ah, ¿por qué no? No, no voy a poder volver ahora, ¿verdad? Porque hay mucha gente en pantalla. Hemos desbloqueado fase extra de las que te dan... Nada. No da nada. He mentido. Vámonos. Pero sí, había fase esta también para conseguir medallas, supongo. Pensaba que era jefe, porque era la típica zona así plana con el checkpoint antes, pero no. Es la zona, corre para adelante. Buen trabajo. No llores por mí, ya estoy bueno. No mires atrás. Uuu. U, S, A. U, S, A. Todo lo he hecho yo. Eso pasa por no ser protagonistas. Eso se... Pero no se pase, claramente. Hay un delay. Es claro. Pero yo creía que el rojo corría más. Ya no, pero un pase, claramente. Serán los zapatos de Sonic. Lo que sí que me he dado cuenta es que a Sonic, obviamente, la velocidad se la han nerfeado bastante. Yo creo que si íbamos todos corriendo al principio a la misma velocidad, creo que íbamos todos juntos. Creo que han puesto todos a la misma velocidad, lo cual iba a decir, es un poco realista en este juego de erizo azul que corre, pero bueno, sí, ya me entiendes. Y... Yuju. Tío, la cámara hace un poco lo que quiero, ¿eh? Ah, deberíamos estar a lo mejor medio explorando el nivel. Creo que por cada zona podemos conseguir una esmeralda. Sería bueno no saltárnosla. Tío. Ah, vale, vale. Si el anillo es azul, es que ya está hecho. Es por área, no por zona. Man. Creo que solamente podemos conseguir una esmeralda por zona. Lo cual, oye, es una buena forma de no tener Super Sonic, ¿sabes? A los cinco segundos en la segunda área. Sí. Que yo en Sonic 3 creo que... No, para Hidrocity seguro que puedo conseguir Super Sonic, pero... Sí. Vale, cuidado con la inercia. Ah, por cierto, anillo es igual a tiempo. Y tenemos 11 segundos. Quiero coger el turbo. Gracias. Y dale ahí. Dale, dale. Bien. Por Dios, nos ha costado la puñetera moneda. Que digo, voy a proponer saltarnos los anillos azules, ¿vale? A partir de ahora, porque las medallas... A lo mejor luego lo lamento y digo, ah, pues ojalá tuviera más medallas. Pero yo quiero esmeraldas. Ay, que se nos ha olvidado... Me he metido un poco por reflejo. No, no, no. Sí, es que es una cosa que brilla, hay que meterse. ¿Y esto qué es? Fantástico. ¿Eh? ¿Cuándo ha salido eso? Un anillo para otro. Ah, a ver, para arriba. Esto es conseguir... Esto, Dios, esto es el New Super Mario Bros. 2, ¿eh? Sí, que tenía monedas por todos lados. Pues todo anillos. Eso o la típica pantalla de créditos al final cuando te dejan jugarla. Ah, es verdad. Estamos yendo para atrás, para adelante. No sé lo que está ocurriendo, pero tú dale. Sí, sí, no, yo lo estoy dando para el lado. Ahora mismo no estoy decidiendo nada. El destino y mis pasos. La pantalla ha quitado a Knuckles específicamente y a nadie más. ¿Y eso qué iba a ir los dos juntos? Racismo. Sí. Y no sé. Bueno, continuar sin... No estoy de acuerdo con esto. El doble salto de Amy yo creo que va a estar cheto, de verdad. Uh, espera, pon ahí arriba seguro que había... Da igual. ¿Es porque soy negro? Bueno, puede ser. Eh. Hostia. Una pregunta. El poder es el de los clones, es con el stick derecho. Claro, pero es que no le di abajo nunca para ponerlo. Eh... No lo sé. A lo mejor se puede dar la cruzeta... No, la cruzeta también se puede manejar, no tengo ni idea. Es al stick derecho y luego a la X. Ah, si es jefe, tiene pinta, ¿no? Este juego, ya digo, lo... Un poquito lo malo es que uno de los pirales de Sonic es la exploración en el nivel con tanta gente. Va a ser imposible explorar, yo lo tengo claro. Como en algún nivel escondan más los anillos para conseguir las esmeraldas, en plan Sonic CD que tenías que explorar bien explorado... Uf, no sé de lo que decirte. A lo mejor si juegas online... Como estamos jugando con... Ya, como estamos jugando... Sí, claro, pero a lo mejor eso hay que tener un poquito de experiencia. Vale, brazos es igual... El problema es que ¿cómo se ha cortado? Porque te hemos empezado a dejar de escuchar antes del jefe, o sea, ¿se habrá guardado lo de...? Antes, no, pues creo que se ha cortado a medio del jefe. El caso es que se ha cortado. A media, sí, claro. O sea, a ver, cosas que estaba diciendo, digo, no me dice nadie nada en el Discord, a lo mejor es que... Se me ha fastidiado el Discord, no se me ha fastidiado el Discord fase de entrenamiento. ¿A qué le ha visto? A que había yriega, para ver si podía correr más con eso, pero no. No, vale, dejar de darle. Una cosa. Hemos hecho el jefe. No se ha visto el jefe, prácticamente nada. Se ha visto, creo que hasta que tira el poder especial. El poder especial ha sido tan especial que ha roto el juego para siempre. Le hemos pegado un par de golpes más y hemos, quiero decir, yo me he quedado en una esquina mirando cómo lo hacían todos los otros dos. Y eso. Yo he levantado una esquina que... Yo creo que eso no fue nada, que yo sé. Porque le he intentado dos por la espalda, pero tampoco funcionaba. Claro, a eso voy, a eso voy. Yo he levantado una enérgica queja porque yo he levantado a la pantalla, me he tirado muerto, desaparecido. Y en el jefe, que sí que ha hecho cosas, no se ha grabado. Yo este juego, ¿no? Sí, eso, nada. No hay pruebas. El caso es que Amy, para los jefes, está desieta. Porque la mayoría del tiempo estaba que no le podíamos pegar en la cabeza, pero Amy sí, como pega dobles alto. Imagínate, Tails, que también. Pues eso. Pero bueno, el caso es que al final nos han dado una fruta. Había un 50% de probabilidades de que nos dieran una fruta. Y esto es un acto especial que es más anillos, pues más anillos. ¿Por qué no? Usar es una fruta, sí. Claro. Yo he pensado que las frutas sean para algo del modo ese de los robots, pero no es para esto. Ok. Me da Babel Babel. Es un minijuego especial. Zona Actopera. Estamos en... Ups. Bridge Zone Actopera. Vale, esto tiene... ¿Muero? ¿Muero? Agarrar al globo. Yo también. Pienso que está el anillo ahí, pero el anillo es para agarrarte, que fuera el asa como en el Sonic Adventure 1. Pero no. Una cosa. ¿Qué estamos haciendo en cooperativo? Porque yo he conseguido 20 anillos y eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. ¡Yuhu! Te juro que la inercia esta me cuesta... ¡Muero! Ah, vale, no, te quitan anillos caerte. Vale. No, 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 sí que sube. La inercia... A ver, la inercia a mí no me cuesta porque es bastante parecida a otros juegos de Sonic Clásico. Sí, sí, por eso, por eso. O sea, a mí yo no estoy acostumbrado a Mario. Eso lo han hecho bien, pero es que claro, un Mario no se controla igual que un Sonic. No, no, ya te lo aseguro yo que no. A mí no me ha costado, pero sí, la inercia que tiene. Además, si tenéis un pequeñísimo de la inercia que tiene, ya con el parsec a lo mejor es notable. No, si soy honesto, me molesta más la inercia que el parsec ahora mismo, pero por falta de costumbre. O sea, no... Hemos hecho cosas. Ah, ¿es para conseguir medallas también? Pues, no sé, puede ser. Sí, bastantes además, ¿no? Por frutas no va a ser buen trabajo. Las medallas... O sea, las frutas por medallas. Las medallas es, a ver, una cosa, cuando terminas el acto puedes continuar jugando normalmente, que seguramente sea lo que hagamos a partir de ahora o venir aquí, pero... ¿Visitar la tienda? Sí. Sí, aunque sea la primera espabella, ¿no? Pero puedes elegir venir al mapa del mundo, aquí. Y esto es lo que digo que se pueden... Te puedes crear tu propio robot. Igual que en el Sonic... Bueno, lo dije creo que cuando se cortó, o sea que no lo ha oído nadie. Podías, con las medallas, puedes crear tu propio robot. Y esto es básicamente un menú light del Sonic 4C, que te puedes crear tu propio personaje original, no copiar. Ah, vale. Pero en versión robótica creo que es para un modo multijugador. Y por defecto... No voy a comprar nada. Ah, creo que puedo ver el diseño actual. Sí. Tío genérico. Eso es todo. Y las cosas cosas son un huevo de medallas, o sea que... No sé si es un modo a lo mejor que voy a visitar muchísimo. Ya veremos, a lo mejor luego lo pruebo, aunque sea por probar. Empecemos el acto 2, pero a partir de aquí yo creo que pasaremos de acto a acto, sin necesidad de volver aquí al mapa del mundo. Ya entraremos si es necesario en algún momento. Speed Jungle, venga. Maravilloso. Ah, y también cuando terminamos el primer mundo... Ah, ok. Ah, mecánica de este mundo. Corre. Abandona Knuckles. Es porque soy negro otra vez, ¿verdad? Ah, ok, vale. Eso es malo. Hostia. Eso sí que me lo comió, ¿eh? Eso sí. No había visto que Amy estaba ahí. Ejecutar el plan Z. Abandonar a Knuckles. No, por Dios. Hijo de querida. Estaba consiguiendo anillos, pero supongo que no. Nada, nada. Es que ya digo. Sonic multijugador es una idea que mola, pero esto cada uno necesita su propia pantalla, la verdad. ¡Eh, eh, eh! Anillo, 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 anillo. Espera. Iba a decir... Ah, hemos entrado ciegas. Guay. Sí, sí, sí. Fíjate que el anillo era dorado, o sea que conseguir esmeraldas es anillo dorado solo. Pero suéltate, muchacho. Ya, quiero curar un poco de más y... Así sí que a lo mejor el delay. El remato yo siempre, ¿eh? Eso se nota... Es Knuckles, tiene afinidad a las esmeraldas, las sienten en sus pies. No es broma, ¿eh? Las esmeraldas de momento las ha pillado a Knuckles, el cabrón. Eh, nuevo poder. A ver. Bala. Bala. Eso no es una bala. Eso es una bola de fuego. Ah, por cierto, no es porque puedo probar yo cómo funciona y así sabemos todos cómo funciona, porque lo he probado yo y el resto que se fastidia. Ya no me acuerdo cómo se usa. Seleccionar. Lo seleccionas, pero luego cómo lo activas. No, si es que... Ahora se ha seleccionado, algo ha pasado ahí, no se seleccionaba. Parsec, claramente. ¿Por qué se me ha quedado...? Sí, sí. No, 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 no va el poder. No has podido unirte. ¿Por qué pone ahí lo de no has podido unirte? No lo sé. ¿Y por qué no se me... Porque le da yo al botón y iba así. Ah, vale. Falta algo y no... Ah, vale, vale. Pero... Que no puedo usar el poder. Que el poder es de Knuckle, si lo hemos dicho. Ahora he podido... Algo se ha rayado ahí. Vale, sí. Puedes darle al botón y luego elegir una dirección, pasaré disparado en esa dirección. Va, fantástico. Adiós, Amy. Continúa por nosotros, Knuckles. Bueno. Digo él, digo yo. Continúa por nosotros, pero que te den. Qué sucio y qué rastrero. Y todo por mi color de piel, rojo. Efectivamente. Me volví Tails. ¿Qué? Por un momento. Me volví Tails por un momento. Si pulsas X, cambias de personaje. ¿Qué? No. Ah, hay que mantenerlo pulsado. Sí, mantenerlo. Yo creo que te ha sido... Ah, pero puedes a lo mejor como quitarte y luego cambiar de personaje y como volver a unirte. Como salirte y volver a unirte. Interesante. Bueno, esto... Venga, chicos. Venga. Venga, muy bien, chicos. Venga. Venga, os espero arriba. Knuckles se ha aprovechado. Hombre, ya era hora, ¿no? Ya era día. Ya la cámara le sigue solamente a él para que luego se queje. Discriminación positiva, discriminación positiva. La verdad, es Parsec, claramente. Hostia, estas pruebas. Ah, son las fases del Sonic 1, pero... A4. Eh, mía. Hostia, aquí se cumplió, ¿eh? No, ya me he quedado aquí. Ah, me teletransportan también cuando te alejas mucho. A mí me han liado ahí. Pero quizá entero con el teletransporte. No te voy a venir. Pero bueno. No, Knuckles. No. La verdad es que... No, no vuelvas por ahí. Uh. Una de las desventajas... Ah, vale. Bueno, pues mira. Lo que sea que son monedas, ¿no? Tampoco... El Sonic 1, que sea el primer juego, tiene un par de desventajas. Que Green Hill vuelve en todos los puñeteros juegos. Casi siempre ya estoy harto de Green Hill. Cada uno coge una medalla, oye. Y luego que le gusta mucho... Sí. Le gusta mucho recrear... No puedo salir de este menú ahora. Le gusta mucho recrear las fases especiales del Sonic 1, que yo creo que son las peores. Pero bueno. A ver que no me veo. La nostalgia automáticamente es lo que fue primero. Ya. No calculo bien estos saltos. ¡Oh! El problema es que claro, como la cámara va girando... Hazlo tú, Knuckles. Ya que te gusta escalar. Bueno, esto escalar... Pero bueno. Bueno. ¿Ves? Y ahora me uno al final y ya está. Hemos ganado todos. Claramente. Y con el mínimo esfuerzo. Esta vez no lo satanás. Yo me lo comió, pero... Pero por los tres, ¿eh? Me lo comió por los tres. ¡Hala! Exagerado. ¡Uh! Mira Tails. Vale. Si hubiéramos cambiado de personaje, ¿saldría otro? Pues supongo. Si fuéramos jugar, me imaginamos que saldría... No entiendo por qué va. El por qué era necesario Tails ahí. Para acordarse que está. Sí, ¿no? Un mosquito, hijo de puta. Podría ser cualquier bicho y ha tenido que ser un mosquito. Y extra grande. Con el gancho de Zelda, por algún motivo. Ah, Amy, mátalo tú. Ah, no, espera. Dios, con el doble salto llegas, ¿en serio hasta allí? ¡Ope! Llega altísimo, ¿eh? Ah, pero no le he golpeado. Porque si no bajas no podemos darle, podemos estar así toda la vida. Es que creo que hay que utilizar eso, el gancho cuando lo danza. Vale, me acabo de dar cuenta. Me he pegado el gancho, pero... Me he tardado un huevo. Joder, ese tiene tan fuerte, colega. No le he acabado de dar nada. Le di nada más sin pensar. Y también, me acabo de acordar que podemos utilizar el poder de fuego todo este tiempo para llegar todos también. Dios, no me acuerdo de los poderes. Es una mecánica que no me acuerdo jamás. Entonces hay como una especie de semi-jefe antes de cada acto uno. Y luego ya estar el jefe bueno en el acto dos. Antes hubo semi-jefe, no era solo correría. Sí, pero la parte en la que fuimos huyendo yo le pegué una vez al robot y ser rojo. No sé si había que pegarle más o... Acto Sonic. Hombre. No sé de qué va. Pero me parece que en ciertos puntos, si tienes ciertos personajes específicos, puedes hacer un acto especial. No sé de qué va. Y no sé si jugaré yo solo. ¡Ah! Tiene pinta, sí. Que le den a todos menos a mí. ¡Uy! La cámara muy cerca, ¿no? Solo con una cosa, solo con una elección. Ahora mismo eres racista y machista. Solo... El proto tenía que ser. De verdad. El poder del protagonismo. No sé si tengo que hacer algo para pegarle. Creo que no. Que está en un plano atrás mío, ¿no? Cuando te tiró el rayo en láser, estará en tu mismo plano. Sí, sí. Ahora está en el mismo plano. No sé si puedo darle ahora. No lo sé. Es que como llevo... Vale. Una cosa que me parece que estoy haciendo un bucle. No, no estoy haciendo un bucle. Esto es nuevo. Yo tengo que venir por delante ahora, ahora. ¿No? Ahora... Este no... No, no estoy en un bucle. No... Era una escena. ¡Uh! No está mal la animación de caerse. Ah, no. Los bichos estos de Hilltop Zone creo que eran. Qué cansinos. ¡Oh! Ah, es azul. ¿Estaremos todos o estaré yo solo? Seguramente tú no tienes sentido. Buena pregunta. Sí, estoy yo solo. Afán de protagonismo. ¡Ala! He cogido el peor. Voy a coger anillitos, si puedo. ¿Por qué no gastaba ser el Tarzan en la jungla? Estoy haciendo los giros del palo. Sí, es que a veces cuesta un poco como que cambie esto. Es que como se va girando por ahí, no se van a tirarle. Sí, sí. Y dale. Ahora. Si los turbos son la clave de esto, madre mía, nada más. Creo que merece mal la pena por los turbos, que están quietos, de que los turbos te lleven a la moneda o lo que sea. Pero es un poco triste, ¿no? Que de repente, ala, pues vosotros nos mirar. El acto este solo es para Sonic. Porque es Super Star. Que no has entendido el concepto. Ah, vale, es por aquí. Estoy yendo hacia la izquierda y me siento sucio. Lo que tengo duda es, se supone que esto es un nivel solo para Sonic. ¿Qué tiene de solo para Sonic? ¿Es igual que el anterior? Digo, a lo mejor, por tener que llevar más velocidad por la parte en la que te va persiguiendo Funk, aquí presente en principio, o yo qué sé. Porque fíjate que hay como un rayo láser que te persigue. A lo mejor eso tiene que ver como que, como la carrera contra Metal Sonic en el Sonic CD. Vale, ¿te puedo pegar o no te puedo pegar? No, tío, se va muy para atrás. No, se va muy para atrás. Yo creo que no le puedo pegar. Son partes de correr, supongo, y ya está. Cuidado, cuidado, cuidado. Uf, 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 madre mía. Te ha peinado el culo. Te ha repasado la línea. Es automático, yo creo que tengo que saltarlo. No, no, no lo puedo pegar. Ahí sí que a lo mejor le puedo dar. No, 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 porque he saltado. Espérate un momento, fan. Bueno, ahora. Ahora persigueme otra vez. Esta zona sí que es igual que lo de antes, tío. Yo no sé, a mí me parece que algunas zonas son iguales. Ya no sé dónde estoy. Se buclea hasta que se queda sin gasolina. Es que no sé si de verdad tendría que estar pegando. Es que me está dando toda la impresión de que estoy haciendo algo mal, ¿eh? Ah. Bueno, esto ya parece nuevo. Sí, no, esto sí. Pero es que antes también había una parte que parecía repetida y luego era que no. Uh, escudos. No sabía ni que estaban, como no hemos visto ninguno antes. Pero también es que no es que hayamos podido explorar las zonas muchísimo. Ya estamos. La curva es para el negro siempre. Por favor, respeto. Sobre todo porque ni siquiera aparecía, ¿sabes? Voy a ir tocando el botón para aparecer. Pensaba que esto de acto Sonic sería más corto, ¿eh? Pero no. Sí, no, no. No hay invencibilidad. El poder del protagonismo sí tiene que ser largo. Ahora me parece que han acercado la cámara además por estar solo. Es como más cerca que lo que normalmente en otros juegos de Sonic clásicos. Me da la impresión. Uf, gracias invencibilidad. Ah, lo veremos. Espero que sí porque si no es un poco triste, ¿verdad? No tengo huevos para llegar ahí arriba. Ahora. Sí, pero vuelven. ¿Qué me ha ocurrido? Era inevitable. Solamente digo, menos mal que hacer el Sonic. Ya de ser Fasenakis, yo no estoy en el principio. Solamente digo. Ostras. Muy bonito y muy cinemático. Pero ¿cómo te pego? Quiero pegarte. Le has pedido permiso, ¿sabes? Sí, por eso. Ah. Oye, ¿cuántos misiles tiene la cosa esa? Oye, por cierto. Ahora que lo pienso. La... ¿Nave esa en la que está montada? Es una especie como de moto. La he visto yo en alguna parte antes. Tenía el triple el travel. Es la misma moto que el triple el travel. Ah, vale. Que digo, no, no sé. Y me suena yo, claro que sí. Porque ya digo, es como triple. Ah. Did you get your friends? Eh, eh, eh. Cuidado. Importante. Mierda. Hacer malabales. La moto para que se estampe con una roca. No, con el robot ese que aparece en la intro. Que por cierto, hicieron también cinemática. Porque ahora les da mucho por hacer muchas cosas fuera del propio juego. Ese. El robot ese que claramente no es un robot porque tiene una cola. Pero bueno. Sí, no. Y se ve la carne y todo. O sea, no sé qué quiere engañar. Pero vale. El cosplay de Halloween, supongo. ¿Será un personaje original nuevo no copiar? Eh, ¿qué hacéis vosotros aquí? Pensaba que este era mi juego. Oh. Me ha continuado una. Yo no sé dónde. Dios, Dios, Dios. Bueno, pues vale. Ok. Nada. Madre mía. Vale. Ups. Has elegido el camino incorrecto. Duca. Estoy detrás tuyo, pero estoy. Mira. ¿No? ¿Estás tú solo? Aparentemente. He muerto para siempre. Ah, no. Sí que estábamos. No sé. Estábamos los tíos. No nos veamos. En mi bolsillo mágico. He intentado saltar y no podía. A lo mejor es porque estaba un grindando que no nos transportamos de verdad. A veces pienso que estoy jugando y no estoy jugando. Ya no sé. Sí, no. Esto es un lío. Esto es un caos. Era esperable. Sí, sí, sí. Honestamente, nada que no se... Ya digo. Esto tiene que molar... Ya digo. Si cada uno tuviera un poquito más de libertad. Yo esperaba que la cámara se fuera a alejar un poquito más o algo. En multijugador. Desaparecido en el Ether otra vez. Pero una cosa interesante que tiene esto es que como está hecho en Unity, los mods para este juego son súper fáciles. Yo estoy seguro que en cuestión de semanas van a haber cosas seguramente medianamente tochas para este juego. Que es entretenido siempre. Ya no estaba ni mirando a la pantalla. La marisola, eso es para que te ilumine. Sí. ¿Y quién la lleva? Ah, quien decida a la cámara que es digno. Corre, Nakel. Si te toca. Yo respawnaré y caeré el infinito. Caeré al vacío irrepetidamente. Menos mal de mi habilidad, que sí, ¿no? Mi capacidad de juego y de liderato. Yo creo que estaba vivo por ahí todavía. Ah, hola. No veo. No veo. Con lo de las cámaras, no veo. Sí, sí, sí. Es... A ver. A ver. Esto. No, me he pasado. Corre, Nakel. No, chico, venga. Corre, plátano. ¿Cómo iba diciendo? Mientras no pierdas los anillos, creo que es que tampoco has muerto. Cuando desapareces de la pantalla, digo. Yo de verdad pensaba que te iban a dejar un poquitín más de movilidad, ¿no? O sea, que si te separas, yo que sé, 5 centímetros, pues tampoco te crucifican ya. ¿Pero no? Aparentemente, mis crímenes no pueden ser perdonados. Uy. Aunque detrás. Esto es otra cosa obligatoria que hacer en todos los juegos de 2,5D, estos. Y el cambio de pase, ¿no? A la parte de atrás. Corre, sin mí. Y a la parte de adelante. Falta algo hacerse pequeño y mirando otra vez después, ¿no? Ah, es verdad. Seguro que en algún nivel pueden meterlo también. Bueno, esto también lo hacían en Sonic Mania, si lo piensas. Bueno, esto si lo piensan, en los originales no había ninguno que lo hiciera. Dios, Dios, Dios. Mi camino era el bueno. Lo que pasa es que no. Claramente, el de precipicio. Ese barranco era el camino bueno. Había bonos o lo que fuera eso. Sí, pero las medallas creo que me dan un poco igual por ahora. ¿Pero te puedes construir tu propio robot? Ya lo sé, ¿no? Es tuyo. Te lo puedes llevar a casa, loco. Siempre puedo farmearlas. Es que no me parece lo más interesante ahora mismo. ¿Ves? Sin embargo, que el robot me pega así. Pues sí, me parece más interesante. Oye, no vale. Ajá. Ah, no. Ah, es invencible. ¿Por qué siempre me quedo parado con el jefe? Ah, y por lo que vos, si te matas en un jefe, te quedas muerto. Si te matas en un jefe, te quedas muerto. Tío, ¿por qué no funciona esta mecánica ahora? Es literalmente el robot de los increíbles. He usado el poder y creo que me ha pegado justo cuando lo usaba y he perdido el poder. Para siempre. No le podemos pegar. Tenemos que hacer que se pegue a sí mismo. Es deja de pegarte. Tienes todo el poder de fuego, pero claro, no vas a que te quede mucho. A ver si nos sincronizamos y tenemos que saltar. Acepto mi muerte. ¿El anillo? Ah, vale, ahora. He saltado de más, me he emocionado. Pégale tú. No, me está mirando a mí. ¿Por qué me miras a mí? Fíjame a mí, fíjame a mí. Bien, no le ha dado. Un poquito más. Vale. Por cierto, estoy sin anillos, así que hasta dio un mundo, cruel. Tiene un ataque nuevo. ¡Uh! ¿Esto se puede emitir en Twitch? Au. ¡Dámelo a mío! ¡Venga! ¡Corre Amy, mátalo! Ah, el azul. Sí, no, no. El robot Strip Tiss, macho, porque, man, porque tiene la robo-pilling. Menudo que a chocarme, ¿no? Me ha sido la pena. ¡Rápido el anillo! Que solo le queda uno. Eh, volvamos a la mecánica original. Ya se canso de bailar. Y con Amy, si lo mides bien el tiempo, le puedes pegar en un golpe, prácticamente. Es que Amy, para los jefes, está rotilla, ¿eh? Sí, la verdad es que un poquito sí. No sé, Tails, qué tal, pero... Eh, definitivamente he superado el Speed Jungle. Yo lo hice. Solo yo. No, no, yo más. No, los logros son para mí. Ay, madre mía. Buena fruta, no la usaremos. Yo lo superé antes, mejor dicho. Ay. La gloria para mí. Estoy diciendo que los pingüinos aquí no me acaban de encajar. Ah, sí, no lo hemos mencionado, pero por algún motivo... ¿Qué es eso? Ah, es la hora... Es la hora humorística con Fang y cómo se llame. Música de... ¿Cómo se llamaba? Tenía un nombre el robot ese, pero la verdad es que, bueno, el robot. Lo ignoro. Tendrán que decirlo tarde o temprano. Eh, diálogo de eso no usan aquí. No, ya. Si saltas vas más para arriba en el viento. Oh. Eso te mata. Aunque esté parado. Corre, Knuckles. Ah, te ha matado del todo. Fíjate en la barra de vida. O sea, respawn. No comprendo la mecánica... Es que no tenía anillos. Vale. Es que no sé ni dónde estoy yendo. Honestamente. Y aquí no me puedo ni mover. ¿Es donde mover? Si saltas, sí. Si le vas a saltar, sí. No, no, no. Le da, pero no me dejaba. Ah, no. No, en esta corriente de viento no. Matarme, sacrificarme, continuemos. Bien. Pero no literal. Ahí está. Pero no me dejes en los pinchos. Bueno, eso por aparecer donde estaba yo. En mi espacio personal, por favor. Abusaré del vuelo. Eh, eh, eso. A ver. Sí, sí, tranquilo. Es que brillaba. Brilla, brilla, brilla. Poderes de Urraco. Coge el brillo. Uh, va. Esto está más claro que el agua. Directo abajo. Uh, he soltado sin querer. Ay. Se va para el lado, macho. Coge anillo si puedes. Bien, que el tiempo está arriba y no... No es que sea mucho. Eh, bien visto. Nah, me estoy alejando más. Me estoy alejando más. Vale, troturgo. Uh, corre, plátano. Tío, dale, dale. Dale, dale. No lo vamos a pillar. Venga. Venga. Madre mía lo que ha costado, eh. Mira que no se pueden tampoco especialmente rápido. Pero, madre mía. No, pero la esmeralda esta sí que va un poquillo más rápido. Se notaba. Sí. Metió unos giros. Y es la tercera. La séptima va a ser gracioso. Uh, ahora podemos ver. Maravilloso. La pantalla se hace más largo, ¿no? O sea, se hace más zoom ahora. Revela objetos. Esto va a ser más inútil. Ahora cada uno tiene su propia pantalla. Otra vez. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué? Ok. No me funciona bien eso y no sé por qué. El ejemplo que han puesto. ¿Ves una barrera? Utilizar el poder. Ya no la ves. Es como se supone que el poder es para ver, no para no ver. No, no. Es para ver el interruptor que abría la barrera en las plataformas. Vale, vale. Ahí me he perdido algo. Y tú me lo activo. Es que si yo pulso X solo hago eso. Pero porque primero lo seleccionas para elegirlo y luego lo usas. ¿Qué es esto? Ah, esto es un... ¿Cómo se llama? Estábamos jugando el breakout este, sí. El nombre original. El... Sí. No me acuerdo. Es que no es una puta lengua. El... El... Arcanoid. El arcanoid. Eso, tío. Acaba en oid. Pero no, esa era el principio. ¿Será que no lo tenemos recargado? A ver. Ah, a lo mejor se puede usar el... No, pero tiene que darle a la X ahora. O al cuadrado. Ah, vale. Pero no hay nada nuevo. Venía X y pulsaba la X del mando de... Ya, ya. Ah, o sea, la Y, claro. Claro. Es que Nintendo y otras compañías los sistemas de control como han muerto. No lo ves. Por empatía. Como me he muerto yo antes. Creo que me pegó una flecha ahí. Anillo azul. No es importante. Ves, mira, corremos a la misma velocidad. Había una medalla ahí, colgandera, tal cual. ¿La vamos a buscar o qué? Nah. Sí, el problema es que no le veo tanto incentivo yo a lo de las medallas esas. A lo mejor debería recogerlas, pero es que si no, los niveles... Es que... Corre Nakers, ves. Sube, sube. A lo mejor hay algo. Lo dudo. Sí, sí. Kilos A. Y yo voy a seguir a lo mío. Uy. A lo mejor la pantalla se va a venir abajo conmigo. Voy a seguir haciendo lo que... Sí, no sería gracioso. Vale, no. Pues no, no hay absolutamente nada. Buen tiempo invertido. Oye, ahora no volvemos. Es que, claro, no nos dejan salir del viento este. No, nada. Ah, ya entiendo. Vale. Espera, hay una fruta. La fruta sí que la quiero. Porque sí. ¿Qué irá a estar? Vale, pues que os den a vosotros también. ¿Cuánto dura la visión? ¿Dura para siempre? O a lo mejor hasta que te peguen. Entonces a lo mejor sí que tiene un poco más de sentido. Porque digo, si vas a solamente ver... Vas a tener que utilizarlo en cada momento. Va a ser un poco pesado, ¿no? Utilizar eso. Pues... Y de todas formas, yo no uso los poderes nunca. Es que se me olvida. Para empezar. No, no. Tampoco le estoy usando. No uso ni una vez aún. Ni tengo intención de hacerlo. Pues sí. A ver. Los poderes, algunos de esos, sobre todo para los jefes. El poder de los clones, para los juegos. Yo creo que los van a hacer casi todos muy relevantes. O sea, a lo mejor también está bien no usarlos. Ah, ni siquiera estaba. Porras, voy a hacer eso yo antes. Ah, pero no pasa nada. Porque te has de transportar. Has perdió el escudo. Buen trabajo. Joder. Entonces no va a servir de mucho. Y pierdes la invencibilidad también. Uuuh, brilla. Pues vaya porquería. Entonces mejor que yo no coja nada. Que tampoco lo estaba haciendo. Pero ahora menos. Va a ser solo para los actos individuales. Eso es. Sí, maravilloso. Es que ya digo. O sea, lo esperable. No está muy bien conjuntado. El conjunto es único que es de ellos. ¿Qué pone esperando a los jugadores? Ah. El juego a veces me manda mensajes confusos que no sé lo que son. Quiero unirse a un cuarto para que haya la page. No, porque no lo tengo puesto en online, creo. ¿Se pone automático? No tengo ni idea. No debería. Es que no hay nadie más conectado. Para jugar, la verdad es que jugando así un poco de forma de cerebrado, pues manteletransporta. Pues teletransportame. Si no tienes mucha... Si no te obsesionas por coger los coleccionables, yo creo, por explorar, no está mal. Pero claro, como de verdad quieras ir para algún sitio y sobre todo si esto lo juegas online, ¿sabes? Con desconocidos tiene que ser lo peor del mundo, vamos. Porque que yo sepa tener una opción para abrir lobby online y que sea lo que Dios quiera. No sé yo esto cómo funcionaría. Esto de... Hay algunos juegos que de todas formas... ¡Ey! ¡Que me voy! Realmente, jugarlos online así con desconocidos no son para eso. Esto es para jugarlo en local o como lo estamos haciendo nosotros. Vamos. Sí, por lo menos te puedes comunicar. Ya. Oye, esto tiene pinta de que nos lleva a alguna parte, ¿no? Hacerlo vosotros que saltáis más. Bueno, técnicamente nada que salta menos, pero planea. Llevarme. Esto no es digno... Vaya, por Dios. De mi condición de protagonista. No, yo chupo cámara, porras. ¡Topa mí! ¡Topa mí! Es, Knackers acabo de inventar el Light Dash, lo de seguir anillos. Sí, sí. A ver, ¿a qué jefe no le vamos a pegar? ¿Os acordáis cuando dije lo de no usar poderes? Ah, no, no me dejan. Au. Me he ido pa'l lado. No, quiero usar chetos. Ahora no me deja. Se lo ha visto venir. Maldición. Yo también quiero ser popular. Pues au, au, au. No sé qué me ha dado. No puedo usar los poderes. De verdad, el juego me odia. Cosas ocultas. Yuhu, poder inútil. No sé por qué no me funciona usar los poderes a la primera. Estoy usando el poder de la visión. Veo que nos va a atacar. Ahora, ahora ya lo sabéis gracias a mí. Es que, eh, eh, no me pena cuando... No está que Knackers use el juego. Venga, déjame que yo no llego. Sí, sí, no es que lo de Amy. No, creo que podría ahora. Estaba ligeramente más bajo. Ahora tiene un gancho, un enchufe. Y este es el origen de cuando Sonic aprendió el poder de delegar. ¿Para qué hacer cosas pudiendo hacer que otra gente lo haga por ti? ¿El mejor poder de todos? Ouch. Luego se cansará y tendrá cinco juegos seguidos en los que solo él es imputante. Mira, eh, mamá. Yo también puedo usar poderes, pero no sé por qué no puedo desactivar... No, no puedo usar el poder. El juego me odia. No puedo usar los poderes. Yo solo quiero ser popular. Voy a morir casi siempre. Chúpate esa. Yo le pegué el último golpe. Todo gracias a mí. Solo he estado intentando en toda la partida usar poderes y no he podido usar ninguno. Cero. No sé por qué se me queda atascado la barra esta y en cuanto la pongo ya está. Aquí estoy condenado para siempre. No sé la que tengo que hacer. ¿No tendré que darle al R3 para adentro? Uh, que tocará, que tocará. Fruta, 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 nada. Eso pasa por dejarme darle yo al botón. Estábamos muertos. Pues eso no se excusa. Hombre, un poco. ¿Qué se estaba llevando esta vez? De repente globos. Pero con poco. Ah, estos globos sí que podemos agarrarlos. Si no hay daño por caídas, ¿para qué hemos cogido el globo siquiera? Para quedar guay, hombre. Todo se va por la película. Oh, vale. Pinball Carnival. Esto sí. Ahora estamos empezando a hablar. Madre mía, esto va a ser... Esto sí que va a ser incontrolable por completo. Aquí os deseo suerte. Nos veremos al final de la partida. No sé ni dónde estoy ya. Uh, todo el mundo puede manejar los bumpers. Podemos hacer que nadie progrese. Si spameas el botón de salto, nadie puede salir del pinball. Eso sí que va a ser para jugar online. Bueno, yo puedo volar un poco para poder salir de ahí, pero vamos. Ya, pero normalmente cuando estás en un pinball estás atascado ahí. Por los siglos. La cámara, para no seguir a nadie, ha decidido no seguir a ninguno. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Son las mecánicas del Sony 3. Eso quiere decir que va a estar seguro. No jugaréis nada. Está el barril. Tiene que estar el barril. Seguro que está el barril. Me apuesto lo que queráis. Con lo que le gustan las referencias, no puede no estar el barril. Hasta luego, pringaos. No tirad de nosotros. ¿Cómo que no? No puedes escapar de ahí, mi Sony. Siempre te he perseguido. No, que ahora ya no. Que ahora ya como la están metiendo en los juegos clásicos, como si siempre hubiera estado allí, ¿sabes? Y que no fuera un personaje como un medio de relleno del Sonic CD. Ahora es una mujer independiente que no necesita ningún Sonic. Hombre. Tampoco lo han exagerado mucho eso, por lo menos. No la han... Con eso lo pueden cagar, así fácil. Sí. Está medio normal. No, sí. Lo han hecho un poco... No es que tenga la personalidad más definida del mundo, Amy, porque nunca ha sido, ¿sabes? Como la personalidad que tenía siempre es... Ah, no, Sonic, Sonic, Sonic. Y ahora, como eso está ya peor visto... Claro, no lo intenta hacer de su manera. No es que tenga una personalidad 100% definida. Salimos de aquí, ¿eh? No. Hay que coger el bumper de la izquierda. Es por aquí. Vale, vale. Es que no podemos salir de aquí. Venga. He saltado como el culo. Por favor, síganos de arriba. Gracias. Me ha seguido a mí. Me ha seguido a mí. El juego necesita más... No checkpoints, pero más reconocimiento de quién va adelante y quién va detrás. Oye. Knuckles se ha tomado rápido. Oye, porque siempre estaba siguiendo a Sonic a pesar de que era el último. Sí, sí, sí. Bien. Hasta luego, pringos. Vale, fallo mío. Oh, wow. Que espindas más del palo, ¿no? Ahora. Uuuh, payacho. ¡No, payacho! Puedo llegar a la gente solo de cruzar las físicas. No, no, ya no. El único fetiche que le faltaba es un payaso. No, mentira. No, ya he tenido payasos. Estoy casi seguro. Tendría que hacer memoria, pero me parece a mí que sí. Creo que cuando hemos girado esos osos malos. Tengo que golpearle, pero se me pasa un poco por el forro, ¿eh? Au, au. Intentemos no darle la vuelta a todos los... Las chapitas. Sí, puede ser. O a lo mejor sí que queremos darle... No, sí que queremos darle la vuelta. Tócate. Pero no lo sabía. Os lo iba a decir. Ah, claro. En cuanto al ruido. Por fin. Que no caiga. Que no... Porras. Te ponen las pantallas, no como premio. Te las ponen para que no te dejen pasar. Que te caiga el lezo. Qué cabrones. Uh, ah, espera. ¿Queréis hacer acto pera? Acto pera. ¿Por qué no? O sea, es una pera... Es que es una pera, vamos. Sí, sí, no. Cuando quieren que en el... Que en el Crash Bandicoot no lo llamemos manzanas. Pues coño, no haber hecho una manzana. Si no querían... A la pera, a pera y a la manzana, manzana. Y ya está, joder. Uh, he conseguido una medalla. Qué ilusión. No, muero, muero. Recordarme. Ah, ah, ah. Vale, no. Te quitan tres anillos y ya está. Yo voy por el camino más difícil porque yo lo valgo. Eso sí, no he conseguido ni un anillo ahí. No, no he conseguido ni un anillo ahí. Ah, oh, suelo. Faltan Krim y Chish como en las vans. Como estuviera aquí Krim y Chish ya sí que no hacía falta más personajes. O sea, si Amy está chetando los jefes, imagínate Krim. Le doy al botón y el jefe se muere. Ah, bien, buen trabajo. Ah, Krim te lanzaba al Chao, ¿no? Krim podía volar y luego tenía al Chao encima para atacar a los jefes. O sea, era inmenso. ¿Eh? ¿Metal Sonic azul? Pero es un color. No, gracias. Hemos conseguido alguna parte nueva. Continuamos con la historia. ¿Qué? Un mundo tenebroso. Espérate un momento. ¿No estábamos en el carnaval? ¿Qué ha pasado aquí? Así, ¿no? Como pinball carnival. Cago en octubre. Todos los... Espera, espera, espera. Vale, ya tenía pinta esto de que fuera... Uh. Sustaco. Pensaba que me había caído yo. Vale, cámara, me das... No hagas esas cosas, por favor. Agarraos. Ya está, bueno. Menos mal que no le di. Buena cámara. Vale, volvemos a empezar. No se ha visto. Como íbamos diciendo. Los anillos para mí, chupaos esa. Ah, no. Impuesto protagonista. Ajá. Uh, pero mira, son bichos... Los monstruos son de Halloween. Ups. Uy, 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 uy. Cuidado. Estamos seguros de que no queremos que gobierne el mundo, ¿eh, man? O sea, sabe pasárselo bien, por lo menos. Es que no. Por lo menos entretención no falta. Deberían probar a dejarle un mes. Y si no les gusta, se detienen. Pero ese que sea político, ¿eh, pan? A lo mejor yo lo sé. Uff. Diría que eso ya lo hizo forces, pero... No, no, no. El forces, el forces no cuenta de la historia que metieron, metieron por meter. No es mal a conquistar el mundo. ¿Y qué ha cambiado? Nada. No es mal a conquistar el mundo. Bueno, hay robos gigantes por ahí a veces, pero... Es que no sé, no, es que no. Lo hicieron más correprisa porque sí, cuanto más pronto lo olvidemos, mejor. Aunque como ya digo, como están metiendo mucho material extra ahora con los juegos, siempre sacan un corto de animación antes del juego, aparte de la intro animada, que la verdad es que no se agradece. Y siempre también sacan cómics del juego, pero es que, por eso, pues tienen que explicar la historia aparte. Tírale. Por lo menos, oye, contenido de Sonic fuera de los juegos no falta. Ese, por lo menos, sí que está bien hecho normalmente. Ah, ¿qué hay enemigos ahora? Vaya. Sí, sí, no, no. Me lo comió, pero bien. Dios, 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 dios. ¿Dónde me he ido? No, tío. Has reaccionado bien. Tírale por ahí arriba. No, me habéis condenado. No, se voy para atrás, ¿no? De hecho, ahora me parece que iban a sacar un cómic especial de Fang, ahora con el juego donde nacen antes del juego. O sea, sacaron un cómic... ¿Qué haces ahí? No. Creo que por aquí no es. No, no. Quería saltar justo en el borde para llegar a la ruleta. Pero si tienes doble salto, tanto necesitas... No, es que no llegué a saltar, por eso me caí. Sí, ese pequeño delay a mí también me hace... O sea, en general no molesta, pero a veces cuando quieres hacer así alguna apurada sí que se nota. Le gustan los casinos a SEGA, normal si se fusionó con Sammy, que era uno de estos... de pachinkos o mierdas de esas. Sí, sí, ¿no? No sé si eran pachinkos, pero vamos, máquinas de ese estilo. Y aparte, no es que se fusionara, realmente le absorbió Sammy a SEGA y no al contrario. Sube. Oye, en aquel se sonó, vale. Hasta luego. Un malito fuego azul. Vale, un momento, pero es que el interruptor cambia el fuego azul por fuego rojo que sale en otra dirección distinta, pero bueno, creo que ya por ahí no vamos a poder ir, así que... ¿Será capullo el canguro? Ah, madre, ¿no? Ah, hay dos. A ver, ¿quieres...? Ah, sí, por encima, gracias. Hijo de perria. Oye, por lo menos se agradece que los enemigos son propios de cada nivel. No es... No es los típicos... Eh, mira, moñigotes con la cara de Eggman, esos son todos los enemigos que te vas a encontrar, que siempre es un poco triste. ¿Eso es un turbo? Eso no es un turbo, eso es ir para arriba. Ok. No sé que tiene un canguro de temático en un casino. No lo sé. Ah, es una bomba, pensaba que era... ¡Ah! ¡Ah! Cambio de sitio. Oye, creo que vamos a palmar de verdad en esta. Que quería coger el turbo. Oye, oye... ¿Cámara? ¿Cámara? ¿Se ha bloqueado un poco? Me lo parece a mí. Creo que hemos muerto. No sé, hemos ido muy para abajo. Pero aún quedaba tiempo, vale, vale. Pero aún así, estaba yendo para arriba, ¿no? No, si yo estaba por ahí moviéndome. Claro, claro. Yo para mí que... Bueno, Sega, pero yo tampoco... Hemos llegado al límite de... Bueno, normalmente hemos encontrado varios anillos. Pero sería una guarradilla no conseguir las esmeraldas. Ya. Corre, Amy. Una persona estaría bien. Yo he muerto no sé ni dónde. Ya digo, me pierdo muchísimo. Tío, mi reino por un doble salto. Eh, me falta. Claro. Estoy completamente bajo control todo. Corre, Amy. ¿Sabes qué? Darle, venga. Ah, hay más para abajo. Pues por aquí. Hostia, ¿estamos en la segunda zona y solamente hemos encontrado un anillo? Eso es malo. Uh. Es posible que... No. Casi. Es posible que no consigamos la esmeralda de este mundo, eh. A lo mejor va a haber que repetir algún mundo porque me gustaría todas las esmeraldas. Seguro que hay un final bueno por conseguir todas las esmeraldas. Tendría sentido. A lo mejor debería... Acabo de interpretar que esos son flechas que te dicen que salten. Madre mía. Toda la atención que estoy presentando. Oye, ¿he salido disparado? Jajaja. Yo ante la duda creo que voy a saltar sin rumbo. Sí, parece que lo de la visión te dura hasta que te golpean. Creo que sigo hasta que cambias... Sigo. Vale, espera un momento. Nos quieren hacer plataformear, están todos locos. ¿Por qué me caí? Si estaba así. Oh no, esto es el jefe, sí. Nos hemos saltado el anillo completamente. Ups. Lástima. Oh dios, a Knuckles le han... Como te habías muerto en el PC justo antes del jefe, no vas a entrar al jefe. Ah, maravilloso. Oye. Si yo mantengo pulsado el botón A... Sí, se carga eso, pero no sé qué es. Saltarse el vídeo. El vídeo se había quedado rayado. No vemos la presentación. De hecho... No nos podemos mover. No nos podemos mover. Eggman ha parado el tiempo. Lo has conseguido por fin, desgraciado. Muy bien. Eso porque no me dejáis jugar, así que... Pero es un fallo del juego, ¿no? Claro que es un fallo del juego. Estamos bloqueados. No, obviamente. Y no podemos movernos. Mira, tenemos la pose de acción, incluso. Vamos a jugar a como Eggman ganó. Veamos la otra versión. Pues... Lo que tarda en quitarnos todos los anillos... No se le está dando muy bien tampoco, ¿no? Oye, ¿y tú por qué pones que tenías 20 anillos pero no tenías anillos? No se actualiza el marcador. Aunque los estuviéramos recogiendo de nuevo. Porque piensa que estamos en la escena. Ya, bien, bien. Eggman, Eggman, estoy aquí. Pégame, porfa. Gracias. Nos ha matado para siempre. Vale, estamos... No, menos mal, me puedo mover. Vale. Yo también. En fin. Hola, ahora estamos los tres. Ahora sí que... Era por este cambio de ángulo de cámara que se quedó pillado. Era por esperar. Era por esperar. Yo creo que se bloqueó porque yo estaba muerto. Metid ese en la cosa esa. Que yo desaparecía ahí y entonces aquí, llamando yo, desapareció. Algo así. Vale. Toma, mira. Hay que esquivar las minas, vale. Tío, no vale. Pegarle el doble salto. Si solamente pudiera seleccionar los poderes. Eh. No, me lo he quitado el poder. Ahora. Chúpate esa. Vale, no. No puedo saltarme. No, si puedo saltarme. Tengo un huevo de cargas de esto. Vale, ya no tantas. Poderes chetos. Poderes chetos. Para poder usar poderes chetos. Si, no, no. Bueno, yo le he dado un golpe. Me siento orgulloso de mí mismo. Jejeje. Ey, mi estacheta. ¿Dónde van a llegar con la cultura esta del... del wowismo este? Eh, ha vuelto. Solo tenéis que poneros faldita y a lo mejor a vosotros también os dan chetos. Oh, no. Nivel de agua, ya verás. La gu... Uh. Oye, pues es bonito. Oye, ¿por qué zona vamos? ¿La quinta diríais vosotros? La cuarta. La cuarta, ¿no? El carnival fue la tercera. No, 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 no. Fue la cuarta. La de la especie de ruinas, esa fue la tercera. Fue... Greenhill, que no es Greenhill. La jungla. La jungla. El cielo. El cielo ese, sí. El del aire, carnaval y esta. Esta es la quinta. Hacemos esta zona. Hacemos esta zona y a lo mejor lo dejamos, ¿vale? Es que... No creo que nos llegamos a... Aunque la verdad es que estamos apretando el culo para delante. Como me estoy saltando todo lo tactivo, ¿sabes? A lo mejor se podría determinar. ¿Cuánto tiempo tenéis vosotros? Eh, yo... Media horita más como mucho, así. Entonces a lo mejor deberíamos cortar y dividirlo en dos partes. Si eso a lo mejor puedo mostrar yo lo de crear tu propio robot o el modo batalla ese, que creo que es lo de los robots. Por rellenar un poco más de tiempo, pero... O a lo mejor reintentar conseguir la quinta esmeralda o la cuarta esmeralda de alguna manera. O sea... Y cortamos. Ya es porque no creo que nos dé tiempo hacerlo todo de un tirón. Y... Y no nos dé tiempo hacerlo de un tirón. Sería mejor dejar más o menos la mitad del juego para otro día y no hacerlo así. ¿Cuántos mundos tienes? A ver, te voy a decir ocho, pero me lo he inventado. Creo que son muchos aproximadamente. Honestidad ante todo. Ocho, pero me lo he inventado. Trece. No. No tiene muchos mundos. Eso es otro pequeño problema porque el juego cuesta 60 pavacos. Sí, sí. Y aparentemente no es muy largo. Ya, qué demonios. Haga mejor las optativas. Eh... Tiene que cuadrar también para las esmeraldas. Ya, claro. Serán siete esmeraldas más mundo final o algo así. Tiene sentido. Bueno, el próximo día puedes enseñar lo de... Para rellenar un poco que se va a quedar más corto. Bueno, puedes tú lo del robot y alguna cosa. Puedes incluso farmear entre... Ahora, como ya... No. Incluso ahora podremos hacerlo el robot. Lo que sí que intentaré es ver si podemos repetir de alguna forma la cuarta esmeralda. Ok, Knuckles ha muerto. No. No. Es que justo... Creo que uno de vosotros ha pisado justo antes. He pisado yo el reverso. Es que esto es un caos. Ah mira, ¿qué vuelvo a aparecer? Solo. No, sí. Por lo menos en cada esta... Uh... Ah, qué fácil esta, ¿no? Sí. Tres medallas más, pero cuesta cincuenta comprar casi cualquier cosa, entonces. Sí, no. Ya te has creído que es armando poco a poco. No, sí. Tienes que coger varias. Bastantes. La arquitectura esa me recuerda a la del primer nivel de Sonic Heroes. Ah, el Sonic Heroes. Sí, pero se parece también un poco a un nivel de Sonic Advance 2, voy a decir. Que era como de molinos de viento, así... Es que también la mecánica un poco del tercer mundo, de molinos de viento. A la que lo pienso. Se parecía también la estética. Eran como ruinas equidna de estas. Yo soy el único que ve así como un estilo río Gaudí raro. En el diseño este de arquitectura. Un poco Gaudí raro. A ver, que no estoy ni en lo que estoy. Robots arañas de agua. Eh... Usar... Joder... Yo también quiero ser como Amy. Hay que ser popular. Vale, pues no le puedo pegar ahora. No, no puedo. Ah, a lo mejor quieren que utilicemos los robots para impulsarnos y pegarle. No, vale. Baja él. Ese le da un golpe. Me lo llevaré a la tumba. Yo también, mira. Le queda un token a más. Los poderes son demasiado chetos. Vale, a partir de ahora solamente podemos utilizar el poder de la visión. Aunque creo que no sirve para nada. Prácticamente. ¡Eh! ¡Rebota! ¿Y por qué solo hay pingüinos y focas en...? Buena pregunta. Es que solo hay de esos. Solo hay de esos dos animales. ¡Eh! Historia. Callao, perdí los chistes. A ver. Ya, viene el otro y se cae. ¿No? El mismo se cae. Perfecto. Si no es aquel que no aprieta el botón, no funciona. No. ¿Tú qué vas a ser? ¿Una especie de zarigüeya o algo así? Sí, sí. Sí, sí. Justo te iba a decir lo mismo. Tienes que ser una especie de zarigüeya por la cola. Sí, sí, sí. Eh, mira. Estamos en el Crash Bandicoot ahora. Sí. A coger manzanas. Una de acá. Ah, espera un momento. Que le hemos dado a acto Imi sin darnos cuenta. Pues ahora, corre para adelante. No me digas que soy yo también. ¡Guau! ¡Qué trama! ¡Qué estafa! Multijugador ni multijugador. Vale, ¿y esto cómo funciona, Imi? Es multijugador para que tú puedas jugar con tus múltiples personalidades. Sí, pero... Es que tengo que cargarme todas las frutas para poder pasar. ¿Puedo golpear con el martillo? Vale, vale. Perdón, no comprendía la mecánica. ¿Así cuando golpeas salen como un 1 o algo así? Es que si haces... No, cuando golpeo las frutas... Fíjate abajo a la izquierda. Hay un control de frutas. Sí, abajo a la izquierda. ¿Qué pasa de esto, tío? ¿Espera? ¿Controles? ¿Elegir poder? ¿Activar poder? ¿No? ¿Y si le doy a la Y a esto que antes...? No puedo ni salir. O sea... ¿Sólo juega esto...? ¡Uy! Eso está un poco mal pensado, ¿no? Solamente juega los actos especiales el primer jugador. ¿Sólo eso está mal pensado? ¿Sólo eso? No, pero digo que eso está también mal pensado. Bueno, a ver, yo sinceramente jugándolo me he encontrado lo esperable, honestamente. ¿Cómo haces para que vaya golpeando mientras corre? Como hacer un drop dash, mantener pulsado... O sea, saltas, le das otra vez al segundo salto y mantienes pulsado. Entonces vas... Luego, en el triple travel, cuando lo juegues que... Con Amy puedes elegir los poderes que tienes. Me gusta más lo de ir en modo bola de demolición, que vas todo el rato he hecho una bola dando vueltas, pegando. Yo solo espero que pongan un mod, que cambien el sonido de martillo, por eso que... Todo el rato. Para que sea súper molesto. Ya digo, ya están empezando a salir mods. He visto un mod... ¿Ayer? Que estaban haciendo, que era... Con las mecánicas del Sonic Rus. Y digo, pero si el juego no lleva... Es que si no lleva una semana el juego todavía es a lío. La gente está esperando el mensaje en el Sonic solo para poder modearlo. Está con el ansia. Lo mejor que se hace con el Sonic es modearlo. Sí. Porque... Y sobre todo, como esto está hecho con... Con el multijugador no creo que vaya bien, ¿eh? No, o sí. Pero pueden hacer un modo multijugador que tenga las mecánicas cambiadas. Por ejemplo, que cada personaje entre en su acto... Oh. Agua. Guay. Eh... Por ejemplo... Bueno, los típicos mods de personajes son relativamente fáciles de hacer. Eh... Pero mods que a lo mejor cambian el multijugador serían a lo mejor más complicados, pero posibles. Y digo, como el juego está hecho con Unity, modificarlo es extremadamente fácil. Entonces la gente está... Y me lo he pillado prácticamente por eso, por ver los mods que eventualmente van a salir. Más que por el propio juego. Sí. Es que los mods de los juegos de Sonic son más interesantes que los juegos la mayoría de las veces. Y dentro de... Voy a decir una semana, pero a lo mejor es dentro... A lo mejor es en principios de noviembre, no me acuerdo. Si final de octubre, principio de noviembre. Es el Sonic Hacking Expo o Sonic Hacking... no sé qué. Y es donde van a mostrar muchos mods, muchas cosas. No de este juego, obviamente, porque acaba de salir. Pero... Ahí siempre sale alguna cosa interesantilla. Eh... Seguramente muestre alguna cosa que hagan en esa... En esas posiciones y visión. Desde el manía viviendo totalmente de lo que hacen los fans. Pues es que... Mejor que lo hagan así. Oye, ¿y para qué quiero conseguir yo todas estas frutas? Pues tengo un contador, pero... No lo han explicado. Es que es como todo en estos juegos. No lo explican. Consiguen frutas. Vale. No sé para qué. Más vitaminas, supongo. Yo que sé. ¿Será? Ya no entrando en el tema de por qué son las frutas gigantes, pero... Más vitaminas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos aquí? Vale. Es un bucle infinito. Es un bucle... No es un bucle infinito. Me ilusiono. ¡Eh! Mecánica como en el Sony 2. Que había un bucle infinito y podías tener... Y en el Sony 3 también. Que tenías que salir de él saltando a cierto punto en particular. He conseguido una fruta por conseguir 100 frutas. Sí, sí. Mecánica descubierta. Objetivo... Bueno, mecánica descubierta. La del Mario, básicamente. Sí, la del Sonic antiguo. Consigue 100. Ya está. Objetivo comprendido. Ahora. Vale. Esto... No es... Buena. Buena física. ¿Puedes empujarla? A lo mejor puede empujar. Sí. Me he bloqueado de ir por el camino de arriba porque tenía que haberlo hecho en el orden contrario. Bueno. Básicamente. No pasa nada, ¿no? Vaya por el camino de abajo de los perdedores. Tampoco hubiera sido mucho más rápido ir por el camino de arriba si tienes que hacer esa mecánica para ir por allí. Pues no, la verdad. A lo mejor había algo o no sé. Posiblemente. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Tú! ¿Qué bicho eres? Anda. ¿Tarigüeya? ¿No? ¿Tal vez? ¿Mapache? ¡Ah! Ah, no puedo usar el martillo. Vale. Y si no tienes a Amy, entonces... Te pierdes. O sea... Es una fase de Amy, ¿no? Ya, pero tiene pinta de que el robot este... Robot. No es un robot. Que el bicho este... ¡Au! Eventualmente va a ser relevante para la historia y a lo mejor se tiene que poner de nuestra parte o algo así para poder progresar un final bueno o alguna historia similar. Imagino que no lo sé. Si no coges a Amy... Claro, una de dos. O te dan otra persona que puede hacer esta pantalla o el robot tiene una otra pantalla con otra persona. O a lo mejor simplemente... Como solo puedes jugar el primer jugador, te cambiará al primer jugador ahí, me imagino. A lo mejor no hace falta tener a... No puedo coger velocidad para hacer esta parte. Mi anillo, mi anillo, mi anillo, mi anillo. Me cago en todo lo que se me anea. Busco anillo. Pago bien. Busco oro. Compro oro. Que bonito efecto de... Semblar de pantalla. Además los anillos... Buscas rings. Corre. Corre. Corre plátano. Ahora. Ahora soy demasiado rápido. Y ni siquiera he cogido el anillo. Uff. Vale. No lo pienses. Solo tira pa'lante. Es la solución. No tires tanto pa'lante. Muero. Claramente no me estaba dando ahí. No, no, no. Es mentira. Las manzanas diabólicas. Estabas lamiéndola, pero... Pero no. Ah. Lo que tú querías. Cuidado, cuidado. ¿De qué forma va a ser relevante pa' la historia el bicho de atrás? Es que es una cosa que me pregunto. No sé a dónde quieren... Lo de las manzanas. Entiendo. Le gustan las manzanas. Fantástico. Vuelvo a ser yo. Uff. Me he ido súper rápido pa'lante. Y no he frenado. Mantener pulsada. Total. Matar a todo lo que se ponga por delante es la solución. Uff. Había algo. Nunca podremos ir, pero... Es que apareció muerto. ¿Pero esto qué es? Es racismo. Claramente, eh. Está demasiado integra en la asociación. No se puede evitar. Me pide una película de Knuckles siendo negro. Si Knuckles es... ¿Cómo es? Idris Elba. Está claro. Es negro. Bueno, de hecho, técnicamente Sonic ha sido casi más veces negro que blanco. Porque Sonic originalmente era, en los dibujos animados, por lo menos era Steve Burkel. Y ahora, y ahora en los nuevos esos de Netflix es Deven Mack, que también es negro. Así que... Sonic Adventure... ¿Puede que? Jason Griffith, ¿no? Eh... Luego, Roger Craig Smith. ¿No ha sido más veces negro Sonic de blanco? Uh oh. Pensaba que el escudo me iba a dar aire. No sé por qué. Moriremos todos. A ver si le voy a volar. La música la han conservado, obviamente. ¡Yuhuu! A morir ahogados todos menos. Yo por cierto, Knuckles, no es suficientemente importante para que salga la música para ti. No, aparentemente no. De ahogarse. Por no hacer frota. A ver si... Lo de volar también me despista bastante como está hecho porque es como muy en seco. Ahora, por ejemplo, estás moviéndote con una inerte debajo del agua. Y cuando voy a volar es como si se acelera. Y es como... Ah, ¿se acelera bajo el agua a la misma velocidad? Normalmente vas un poquito más lento también bajo el agua. Sí, pero no. Pero puedes decir que caminando y todo eso voy lento. Pero cuando vuelo... Vuelo a velocidad normal. Y es como... Se me hace súper raro. Cógela. Ahí va. No sé de dónde está, honestamente. Ahí, ahí arriba. Vale. Ven, ven, ven. Ven, está. Corre. Corre, plátano. Ahí. No, me ha saltado mal. Eh, esta es mía. Eh, que había una esmeralda arriba. Ahí. Que no se nos olvide. Si tuviéramos a Tegla podríamos coger fácil, pero... Está arriba a la izquierda. Eso tiene fácil arreglo. No, 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 hombre. Está usando... ¡No! ¡Que alguien me mate! No, porras. Adiós, esmeralda. Eh, al final te has cambiado. No, venga. Tramposo. Tenemos un tramposo en... Oh, yuhu. Esto de aire. Está usando trampas en los videojuegos que alguien le detenga. No, se me ha roto la burbuja antes de llegar. Pero... Pero que pasa. La herida del tongo. Por dios, si. Superficie normal. Si me ha puesto a moverme en... En tierra. Imagínate el agua. La música... La música se corta cada vez que alguien respawnea. Por eso se cortó la música debajo del agua. Porque yo soy invencible pero no suena la música. Uh, uh, uh. Au. Paga. Hace mucho que no vemos ninguna fase especial. O sea, fase especial de las de esmeraldas. Ojalá. Eh... ¿Quién quiere esa medalla? Yo no. 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 No voy a poder tunearme el robot. Oh, bueno. Oh, bueno, chicos. Venga. Oh, no. No. Anillos. Está bien la pantalla, eh. Claro. Bueno, voy a bajar. Voy a bajar. Oye. Espera, 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 espera. Espera, espera, espera. Estamos bajo el agua, pero es mentira. Es verdad. ¿Por qué esto es agua? ¿Qué cojones? ¿Esto es agua, de verdad? No. No, no, no. El huevo este tiene unos fallos. Madre mía, ha salido un huevo. Lo bueno es que no podemos morir. Como estamos respawnando en tiempos diferentes, cada uno tiene el contador de ahogarse diferente. Para lo cual respawnea el siguiente. Ok. Me quedo sin... Por cierto, no vayáis al jefe, porque a lo mejor explotamos por no estar yo. Ya está, ya está. Esto tiene pinta de sala antes del jefe. O algo así. Yo he frenado ahí. Sí. ¿O no? O sí. Estábamos ahogándonos en el aire. Por altura, ¿no? En el oxígeno. Sí, es verdad. Demasiado poco oxígeno en la atmósfera y... Ok. Todos muertos. No. Sabía que seguir a Knuckles en el astratosfera no iba... Es que no aguantáis la respiración. Vaya, vaya, vaya. Tú, claro, vives en una isla flotante. Claro, estoy acostumbrado. Ah, vale. Es como el jefe del Sonic 3... Tres... Tú lo quedas. Ahora hay que ir subiendo Rupumón. Sí, hay que ir subiendo y pegarlo. No, pero con agua. Porque todas las cosas son mejores con agua. No veo. Es que he desaparecido directamente. No. Es que respawneo... Vale, ahora. esto ya digo, jugar en multijugador es un poco rollo muchas veces no veo el respawneo una pregunta, como se suponía que tenía que subir y no había plataforma para mi no, no, es que no había plataforma, tienes que utilizar creo que lo que lanzaba él, que te impulsaba para arriba, no, no, pero ves, aquí aparece una plataforma si, porque es cambiado siguiente golpe no, 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 pero lo que lanza él te lleva para arriba vale, no me he dado cuenta aparezco matando ah, no eso es trampa hay que usar la visión sexual que por cierto, antes no la activé ojo, yo también quiero sube, gracias lo veo mira, me ha dado un misil mientras no veía matalo, matalo ¿dónde hay agua? digo, oxígeno, digo, burbujas yo lo que no tengo son anillos porque me han pegado fuera de cámara no subo suficiente no, sube no veo mi anillo yo pegaré el último tu padre o tal vez sí no, no, no estoy en modo pegar no estoy hecho bola dios mío lo tengo contado vaya corre Knuckles no, así no me pega ya, ya ojo así planea bajo el agua sí, pues si planea sí que coge demasiada velocidad bajo el agua en el Sonic 3 no coge tanta velocidad claro, es que no tiene ningún sentido entonces me lía tú que te ahogas en un vaso de agua digo, en el aire bueno, no, vosotros no, yo no me he llegado a ahogar bueno, sí, técnicamente la última sí que no aguantáis nada en zonas altas es mío, mío yo lo vi primero este tipo más poder útil de ver ahora ves te lo han quitado por el de la pantalla no, ves no hueles pegarle de mi pasto si a veces me hueles no quiero que me hueles espero que le doy al salto ligeramente antes de cuando toca yo llego antes no, vale necesito los misiles para subir pero no puedo porque claro no da tiempo que tiro los misiles porque está ya la loca esta y venga sí, sí presión, presión que no pague privilegios privilegios de doble salto sí, sí imagínate con ti no me fui te fuiste pero no nos has llevado a todos sí, sí, sí es que intento que te vas a matar es que intento hacer lo del vuelo para contar y se me va la mierda pues mira, casi mejor porque ya digo debajo del agua no le acabo de pillar el punto anda le he pegado un golpe la primera oye, oye marginación es esta le puedes pegar sin necesidad del plataformeo sí, con los clones ha utilizado poderes o sea, no está poco cheta ya Amy como para encima usar los poderes no, no pero yo creo que es que encima ha llegado ha llegado con el martillo esa impresión me ha dado a mí, no sé yo vi al clon pegarle me lo creería sí, la verdad Amy está pasudando muchísimo de los jefes vale, vamos a ir al mapa del mundo en lugar de continuar esta vez qué demonios es el siguiente nivel serpientes es el típico mundo de las serpientes típico de todos los sonics ah, Metal Amy rosa ah, pero yo creo que es la descripción yo creo que eso es la descripción de los colores no que puedes usar a Metal Amy rosa color azul, rosa y verde no sé si es eso o de verdad cuerpo no, no sí que hay cuerpo de Metal Amy ah, pues mira qué curioso pues Metal Amy es con faldita Metal Amy es inventadísimo vamos no ha ocurrido nunca que yo sepa oh, podemos hacer el payaso perfecto comprar pero es como es como pitch en esto de oro rosa ah, pues a lo mejor un segundo no creo que muestre no creo que muestre esto todavía pero no habrá ninguna forma de repetir las fases especiales eh o a lo mejor voy a tener que volver yo al mundo ¿sabes? porque ese no y hacerlo un poquito por mi cuenta lo de conseguir las esmeraldas no, que yo sepa no no se puede no se puede tal cual oye no habrá ninguna fase especial de Tails que no nos habrá parecido por no haber usado a Tails ¿no? es que es lo que estaba comentando antes que es en el primer mundo porque fue donde no ocurrió nada no, no, no en el primer mundo fue no, no fue Actosonic no creo que no, pero fíjate primer mundo tiene fruta si tiene fruta no tiene no tiene Actosonic ¿ves? Actosonic ah, sí luego tenemos aquí Acto 1 y el Acto 2 está desaparecido sí aquí en el mundo 3 que ha pasado oye, faltan cosas ¿qué pasa aquí? ¿por qué solo tiene Acto 1? ¿el Sky Temple solo tenía un Acto? no ¿no? sí no ¿sí? ¿sólo tenía un Acto? qué raro, ¿no? así tan confundidos íbamos de que este era el tercer mundo no, no lo recuerdo pero luego aquí tenemos fruta y luego aquí tenemos Amy a lo mejor Tails y Nacres todavía no tienen Acto luego en el desierto curiosamente aquí solamente hay un Acto también pero a lo mejor es porque no hemos desbloqueado el segundo pero como no hemos desbloqueado el segundo Acto del tercer luego a lo mejor me tendré que meter yo solo a intentar conseguir las esmeraldas que nos faltan ¿vale? por intentar hacer las 7 esmeraldas antes del final del juego quizás hay 12 zonas y 4 son con un Acto y luego hay algunas que tienen de personaje no creo no sé o ponen que se han descontado en SEGA que me lo creo también bueno da igual intentar hacer las 2 esmeraldas que faltan tampoco es que el miniojuego sea muy complicado sobre todo a un jugador a 4 jugadores imagino que será imposible pero bueno se puede hacer no es que sea muy difícil lo difícil es encontrarlo y es que multijugador sobre todo como estamos yendo estamos yendo un poco a prisas pero es que si no yo creo que fíjate quedaos para su segundo en el suelo sí, sí, sí es que hemos desaparecido con un salto ya está es un poquitín más de manga ancha ¿no? para desespawnear al personal es que por eso yo digo se hace un poco más entretenido jugando un poco a lo loco porque como vayas a explorar es que no puedes a multijugador es que ni aunque esté muy 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 bien compenetrado tienes que estar es el mayor problema que le veo a esto que lo han vendido mucho como multijugador pero el multijugador no es la forma ideal de jugarlo los mapas no están mal pero a un jugador yo creo que es más óptimo es que esto multijugador era lo que lo que habíamos hablado antes es que yo ya en los trailers ya se veía digo no sé yo si esto de verdad funcionará del todo espectacularmente bien pero bueno una pregunta cógete a que alguien se coja a Tails para terminar ponte a volar ¿podemos engancharnos varias personas a la vez? sí ah bueno no sé si varias varias no no puedes hacer la del Sonic Heroes no puede haber no puede haber tres personas o cuatro a la vez sería demasiado también pero bueno demasiado protagonismo hasta luego oye puede puede volar un poco demasiado ese zorro ¿no? ¿cuánta estamina tienes? demasiada estamina eso es demasiada estamina venga hombre se acaba ahora 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 o sea te puedes matar al jefe con una volada casi no al jefe puedes pasarte medio nivel volando qué triste bueno vea lo dejamos aquí la semana que viene no puedo te despaune es que es demasiado demasiado te despaunean ahora lo ves ah no espérate ahora ya no puedo hacerlo desaparecer lástima ahora la cámara se está contenedora ahora no lo ves magia no sé es una cosa que esté bien o sea a lo mejor algún parche futuro porque eso no debe ser muy difícil de solucionar sí bueno pero ya sabemos que si llega a arreglar cosas pues ya ya si es otro día es que es el equivalente al niño pequeño de poner los ojos delante de la cara ya no existo ya no estoy o sea cucutras ahora me ves ahora no me ves ahora ya no existe dios pues bueno la semana que viene no hago el stream pero la próxima semana intentaremos terminarlo porque de nuevo el juego no es espectacularmente largo y ya veremos después si hago los extras por mi cuenta o lo explicaré la semana que viene porque ahora tampoco tengo el mayor tiempo del mundo venga se acabó nos vemos hasta luego adiós adiós a todos adiós bueno adiós Gracias.